Los señalamientos del Instituto Nacional Electoral, INE, sobre posibles irregularidades en el uso del dinero del fideicomiso de Morena para los damnificados de los sismos de 2017 son un acto de mala fe, aseguró este viernes Andrés Manuel López Obrador, en un video difundido en las redes sociales del partido de izquierda. Es un acto de mala fe de los consejeros del INE el hacer esto en contra de Morena. Es enlogarnos. Yo entiendo bien que están molestos porque triunfamos y así es el conservadurismo. Siempre ha sido así, dijo el virtual presidente electo. Mensaje Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje desde su casa de transición, en la colonia Roma. Foto, tomada de Morena. ¿Qué tenemos de prueba? Todos los papeles. Aquí tenemos todos los municipios en que se entregó el apoyo, señaló el político de izquierda, quien mostró algunos casos. Afirmó que los apoyos se repartieron en 200 municipios en favor de 27.288 personas. López Obrador argumentó que hay 50 cajas con expedientes sobre el fideicomiso y que éstas están a disposición de las autoridades. Hicimos un compromiso con ellos, los beneficiarios, de que no se iba a dar a conocer la información, pero esa información la tiene el banco, afirme, la tiene Hacienda y la tiene el INE. De modo que todo está en orden, afirmó. Es una venganza momentos después de la transmisión del video, dio una breve conferencia de prensa en la que insistió que el INE quiere vengarse de él. Es una venganza. Yo no sé, desde luego no nos ven con buenos ojos, no olviden que a los consejeros actuales del INE los nombró el PRI, el PAN y el PRD, ese es un punto. ¿Tienen ellos ese origen? Dijo. Sí existen elementos para sostener que están actuando de manera facciosa, de mala fe. Desde luego, tienen todo el derecho de actuar así, pero también quiero que comprendan que nosotros vamos a utilizar nuestro derecho de réplica, que no es autoritarismo. Añadió. Dos casos López Obrador puso como ejemplo los casos de Elvia Valencia Cruz y Andrés Díaz Hernández, señalados como damnificados que entregaron su credencial de elector y a quienes se les tomó una fotografía, junto con su casa destruida y un recibo firmado a cambio del apoyo. El fundador de Morena dijo que ya acudió al Tribunal Electoral Federal para que los magistrados echen para atrás la multa de 197 millones de pesos que impuso el INE.Más noticias en MSN Tiempo Real. Todo bien con Morena hasta que. Guión video. De uno televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Pamela Cerdeira. AMLO les leyó la cartilla a los funcionarios. No debemos medir qué tan eficiente es un empleado con la cantidad de horas que trabaja. UNOP Luis Rubio. La relación México-EU no va a cambiar por AMLO para Luis Rubio. La relación entre México y Estados Unidos no va a cambiar dramáticamente. UNOP Marta Anaya. La realidad virtual de Andrés la experta analiza cómo han sido los días posteriores a la elección del 1 de julio para AMLO. UNOP 1 Cancelar 0038 Configuración desactivado HDHQS de lo tiempo real. Todo bien con Morena hasta que. Tiempo real. Todo bien con Morena hasta que. UNOP Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Pamela Cerdeira. AMLO les leyó la cartilla a los funcionarios. UNOP 00. Luis Rubio. La relación México-EU no va a cambiar por AMLO. UNOP 1.28. Marta Anaya. La realidad virtual de Andrés. UNOP 2.22. Tiempo real. Se acaban las comiditas y los regalitos. UNOP 2.46. Sin tanto rollo. UNOP 17. Ana Paula Cinta. El derrumbe de la Plaza Arts es el reflejo de la corrupción del gobierno de la CDMX. UNOP 2.39. La Plaza Arts derrumbó la sonrisa de Mancera. Cerdeira UNOP 1.18. Sin tanto cuento. Barbosa. El único que no llegó al carro de Morena. UNOP 2.9. Lozano. En la Roma no hay asaltos. Gracias a UNOP 3.5. Carlos Elizondo Maya Serra. El muro que desea Trump saldría más barato. El ensuciato UNOP 1. Javier Solórzano. ¿Valdrá la pena derrogar la reforma educativa? UNOP 3.38. Alejandra Callen. Plaza pretenciosa de la CDMX. Se viene abajo. UNOP 2.3. En tiempo real. Ley de voluntad anticipada. El primer reto de la izquierda. UNOP 3.23. Alejandra Callen. No hay un trato de fondo para un problema de seguridad crucial. UNOP 0.45. Pamela Cerdeira. Ahora los delincuentes usandrones. ¿Y la justicia? UNOP 1.23. Ana Paula Cinta. El ojo crítico de la sociedad estará sobre López Obrador. UNOP 3.7. Siguiente.